Mezcla Deportiva, un espacio dedicado al acontecer deportivo, humanizando el deporte. Mezcla Deportiva. Mi Mirto compadre te dice, gracias por ayudarme a entrar al Salón de la Fama. David te dice, mi compadre, mi papá, mi hermano, gracias por entrar al Salón de la Fama. Aquí entre nosotros. Hay otro compadre por ahí que debe de llegar al Salón de la Fama, de los tuyos, que tú apadrinaste de pequeñito. Digo, de pequeñito deportivamente. Bueno, en realidad, yo creo que hay mucha gente merecedora de entrar al Salón de la Fama. Sin duda que yo creo que Alfonso Soriano, el primer 40-40 en la historia del béisbol, tiene números. Yo creo que Aramis Ramírez tiene unos números que, aunque nosotros no nos hemos empeñado en darle el crédito, tiene unos números que pueden calificar para el Salón de la Fama. No tiene que ser en primera ronda, pero debe ser considerado. Nuestro hermano Sammy Sosa tiene números, pero yo espero que Sammy aprenda a defender su carrera y los números que tiene, para que nosotros también nos podamos unificar a Sammy Sosa y defenderlo con el derecho que él nos dé. Yo espero que gente como Adrián Beltré, que yo estoy seguro que va a entrar en primera ronda al Salón de la Fama, entren también. Y hay un sinnúmero de peloteros que son verdaderamente entretenidos y que tienen números muy, 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 muy curiosos, que yo creo que deben considerarse para el Salón de la Fama. Aunque no hayan cogido de primera votación, yo espero que el Senior Committee vaya viendo esos números de esos muchachos y que lo consideren un futuro. Ya es obvio el contacto con el Big Papi, tú estuviste ahí de cerca, pero los demás Salón de la Fama, tú que estuviste ahí, ¿te diste cuenta si ya se contactaron con el Big Papi, el caso de Don Juan Marichal y el caso también de Vladimir Guerrero? Yo estoy casi seguro que ya todos le mandaron mensajes. Lo que pasa es que David en la próxima semana no va a tener tiempo ni para abrir todos los mensajes que le van a llegar. Yo estoy seguro que ya Vladimir se expresó, yo estoy seguro que Don Juan Marichal también, porque ellos también se sienten como me siento yo, que igual de orgulloso, igual de agradecido con Dios por la oportunidad, por tenerlo a él, por ya ser parte de un equipo que es inseparable, que es el Salón de la Fama. Yo estoy seguro que ellos ya le tiraron. ¿Cuándo David lo va a ver? No sé, porque en realidad va a tener muchos mensajes en ese teléfono, muchos ajetreos. David ahora mismo lo ve con mucha emoción, pero en los próximos tres días se va a convertir en algo muy cansón. Pedro, ¿qué significó para ti el hecho de que él te haya invitado para que tú seas parte, para recibir esa llamada, para que tú estuvieses ahí con él? Bueno, para mí, mientras menos diga David, más significa. En realidad, con simplemente decir, compadre, yo lo quiero aquí al lado mío. Dijo todo, no dijo nada y no debe decir nada. Es una simple mirada entre dos compadres que se aman, que se quieren, que se respetan y que saben verdaderamente de qué se trata sin hablar media palabra, sin tirar una bola y sin aparar una bola. Nosotros somos dos compadres que jugamos juntos. Yo sé lo que vale, lo que David ha hecho. Y en realidad no hay que decirlo con palabras. Una simple mirada, un simple abrazo, un simple estrechón de manos, dice todo entre David y yo. Pedro, una de las cosas que David copió tanto de ti, y no solamente la humildad, sino el desprendimiento que ustedes tienen de ayudar a los más necesitados. Tú con tu fundación, David con la suya, sobre todo con los niños de Programa del Corazón. ¿Tú entiendes que David copió eso de ti y lo ha transformado a su organización? David ha hecho lo que Dios nos manda a hacer. Es cumplir con el deber. Es tu deber. Es tu deber. Es tu deber hacer lo que nosotros estamos haciendo con esos niños, con la sociedad, con la comunidad. No es que nosotros estamos haciendo nada extra. Eso viene con el paquete. Ese es el deber de todo ciudadano, de todo dominicano, de todo latinoamericano, de todo el que vive en esta tierra. Ayudar a los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así dice en la Biblia, nosotros tratamos de cumplir. No vamos a hacer 100% como no somos perfectos, somos seres humanos. Pero ese es el deber de todo ser humano. Tratar de hacer lo mejor que pueda por el prójimo que está allá afuera y que lo necesitas. 77 veces 7 perdonarás a tus hermanos si te ofenden. Así que nosotros estamos cumpliendo el deber. No estamos haciendo nada extra. Nada extra. Dios nos ha dado tanto que lo que nosotros hacemos queda corto ante lo que Dios nos ha dado. Gracias.